Bueno, lo primero que haremos será ver nuestro Twitter, bueno, ver mi Twitter, porque vuestro no es, y lo vamos a poner abajo en la descripción, os dejaré el paquete de monstruos de Bulli y mi Twitter. En directo. Vamos a coger esto de Hangout. Bueno, copiamos, picamos y para adentro. En directo ha sido enviado. Vale, no, esto no. Bueno, ahora hace 5 minutos que he subido el video anterior. Ahora vamos a empezar la serie de mods. Bueno, y os tengo que pedir una cosa y es que las poquitas personas que estáis viendo esto o que hayan visto esto, que por favor ponga, me ponga un nombre para la serie. El nombre de la serie va a ser el bostro, el que más me guste, lo elegiré. Vale. ¿Qué coño es esto? Vale, vámonos, vámonos. ¿Pero qué? What the fuck? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en la hostia. ¿Qué es esto? Espera, 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 espera. Joder, lo estoy viendo. Están persiguiendo a los cabrones. What the fuck? Coño, corre. Me cago en la... ¿Qué es esto? Oh, un espectador. Hola. Oh, hi. Hi. ¿En qué está grabando un vídeo de Venegra? Yo sí. Yo no lo sabía. No lo sé. Lo está grabando. ¿Con el Hangout? Lo sabía. Pero para Google. Alberto, ni se te ocurra subir un vídeo tuyo. ¿Es del Google? ¿El Google es de qué? ¿Del Google es? Ah, bueno. Pon la cámara. ¿Está aquí? Pon la cámara. ¿Está aquí? Pon la cámara. ¿Está aquí? En el Google. Ah, vale. Un respecto, yo quiero estar ahí. Yes. No, no. No, lo nel意思. Con conexión hacia el próximoём. 제일 conocer la cámara. Sí. No. No. Bye. Pa' estar aquí. La cámara Gracias. 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 Gracias.